¡Hey muy buenas a todos! Aquí Makawai y estamos en la noticia más épica que vais a ver en mucho tiempo. Sin más, comencemos. Puedes apoyar este canal suscribiéndote y siguiéndome en tweets. Allí podrás charlar conmigo y compartir tus gustos. Ahora, disfruta del vídeo. Bien, como siempre, desde Somos Kusai, autor, autora de estas noticias, Chirumiru, y tenemos la noticia. Tenemos la noticia para todos mis hermanos de batalla, para todos esos olds que no son postus, que no están viendo ahora mismo, yo qué sé, Kaguya, Sama o algo así. No, para todos los que tú y yo. O sea, yo te estoy mirando ahora mismo a los ojos, amigo. Yo te estoy mirando ahora mismo a los ojos y tú sabes de qué te estoy hablando. Para todos esos que sois como tú, ¿vale? Tenemos esta noticia, ¿vale? El manga de Kixis está por finalizar. Impresionante, impresionante. Esto es historia del anime, la verdad. Kixis, ¿vale? Es una serie hechi, la verdad. Bastante hechi. O sea, yo creo que es lo más hechi que roza el H de lo que he visto, la verdad. Y yo pensaba, ¿vale? Yo me vi el anime y yo pensaba que esto ya había terminado. O sea, pensaba que esto ya estaba chapado. O sea, rollo, estamos hablando de que yo esta serie me la vi cuando tenía 13 años, 12, algo así. Tengo 22, ¿vale? Lleva 10 años esto. El manga sigue, según parece, yo no lo sabía, pero parece ser que el manga continúa y tenemos lo que es la noticia. Vamos a leer la noticia porque a mí esto me deja muy longo. El autor, Bow Ditama, informa a través de Twitter que el manga de Kixis llegará a su conclusión dentro de dos capítulos. Si no hay retraso, el manga finalizará en la décima edición de este año de la revista Monthly Young Magazine, programada para el próximo mes de septiembre en Japón. O sea, es posible que hoy día 3 de septiembre esto ya haya terminado. Esto ya haya terminado. A ver, Bow Ditama comenzó la publicación en diciembre de 2005, chavales, en diciembre de 2005. Luego se mudó a la Weekly Young Magazine entre septiembre de 2008 y diciembre de 2009. Y finalmente a la Monthly Young Magazine en diciembre de 2009. Leito del Día Alconanza publicó el vigésimo cuarto brome recopilatorio en junio de 2021 en Japón, chavales. ¿Cómo que esta serie sigue en publicación? Yo es que todavía no lo entiendo, de verdad. O sea, yo me acuerdo de hablar con colegas y decirles, oye, esta serie lo habéis visto. Ah, sí, tal, es que ya ha terminado. Y yo digo, mi cabeza tenía todo el sentido en plan de, tú, esto ya ha terminado, ya sabremos. De hecho, un amigo me suena que me dijo, me dijo, bro, esto, al final se queda con la profesora. Y dije, ¿cómo se ha quedado con la profesora? Pues parece ser que ese amigo me mintió. Me mintió en la cara. O no tenía ni puta idea como yo, que también puede ser posible. Entonces, ya ha terminado, gente. O sea, esto va a terminar ya. Kixis va a finalizar. La verdad que espero que de la mejor manera, de la mejor manera para nuestro protagonista. Y aquí nuestro amigo Itachi, que le tengo en el chat, porque estamos ahora mismo en directo, dice, es Soujo ese anime. Es que lo parece por la portada. Vamos a leer de qué va esta serie. Habrá, por cierto, un más 18 en el título de la copa de un pino, ¿vale? Esto va de lo siguiente. Cuando el padre de Keita, que es nuestro protagonista, ¿vale? Cuando el padre de Keita Suminoe, perdón, se volvió a casar, no solo obtuvo una nueva madre, sino también hermanas gemelas mayores. Distintas pero similares. La hogareña y madura Anko es la antigua presidenta del consejo estudiantil, mientras que la atlética y distante Rico es la anterior presidenta de disciplina. Los tres han estado juntos desde el jardín de la infancia, lo que ha dado lugar a un profundo vínculo entre nuevos hermanos. Recordemos que aquí no hay sangre por medio. Sin embargo, con el tiempo, su relación se ha convertido en algo más romántico y erótico. Ahora, en su último año de secundaria, Keita ya ha recibido una recomendación deportiva, pero es de un instituto diferente a de sus dos hermanas. Decepcionadas, las hermanas intentan hacerle cambiar de opinión y él accede, cediendo a sus desesperadas súplicas, sin ser consciente de las consecuencias. Ahora tiene que intentar estudiar para sus exámenes de bachirato, a la vez que se defiende de las insinuaciones de sus lujuriosas hermanas. Con el beneplácito de sus padres, Anko y Rico se esfuerzan por ser la futura esposa de Keita, dejando que éste se esfuerce por mantener una relación estrictamente platónica entre ellas. Sin embargo, con dos hermosas chicas compitiendo por su atención, podrá Keita resistir las interminables tentaciones. Amigos, esta serie deja a las quintillizas a la altura del betún, chavales. Esto deja a las quintillizas por la altura del betún. Esto es una obra maestra del siglo XXI, que lo sepáis. Es una de mis series, de las primeras series que yo me vi de anime, por cierto. Y que sepáis que tantas quintillizas, tantas waifus y nadie conoce esto. Si este anime saliera ahora, estaría cancelado en 20 países. Tendría a 20 colectivos en contra de cada una de las protagonistas. Y luego todo el mundo estaría haciendo memes. Así que, gente, si no lo habéis visto y os gusta el hecho, sobre todo el duro, miraros que si os estáis haciendo un favor y ya está. Así que de nada. En este vídeo no os voy a pedir al final que os suscribáis, ni que me dejéis un like, ni nada, porque os acabo de hacer un favor. Así que si me lo queréis devolver, ya sabéis cómo y ya está, gente. Pero esta es la mejor noticia. Es la mejor noticia. A mí me gusta que los mangas terminen, gente. Me gusta porque si el final es bueno, la serie concluye. Es una obra única y hermosa que será lavada por el resto de los siglos. Y está seguro que si termina de la mejor manera, yo, aunque no me la haya leído, sé que será maravilloso. Así que nada. Sin más, aquí se acaba el vídeo. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto, gente. Chao.